...cuando están allí en cancha y cuando ganan la... ...es el dinero libre. Esto es el estilo. Ángelo, Cisneros. Bien allí. Eso, rotar el balón. Le daba a Chris, ahí se la deja caer. Se buscó espacio y la clavó a Chris. ...el final el próximo jueves, acá en el Parque de las Naciones Unidas. Con el quinto, que pasen muy buenas cosas. ...pasa derecho al sector derecho con García. Raquín, Crismas. ...para el canasto esa pelota. Gregory se come la cancha. Otra vez, con el 1-1 ante Guerrero. Bajalaron, bloqueó el 1-10, 8%. Dos canastos en 11. Y allí es la diferencia. Hasta ahora, Crismas. ...a la hora de Rodríguez. Betel Miguel, pase de pique para Crismas. Raquín, media distancia. Chourio. Hay que ser efectivo aquí, vamos. Se la pasó a Raquín, mira, va a clavar Raquín. Crismas. Precisamente, Chourio tiene la pelota. El pase para Raquín, el promenio. ...sigue Chourio. Tiene Crismas la pelota. Buena la pista. Puso a volar a Guerrero. Cambiante panorama. Vamos a Crismas. En suspensión, las dos. Ahora van a tratar de alimentar a Raquín otra vez. Vamos a ver qué hace. Carrillo le dio una tapa ahora. Ahora sí, por tablero consigo. Busca de Crismas. Quedó antes entero. Crismas. Crismas. ¡Crismas! El tercer cuarto para la tensión. No pasa. 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 Sí, hasta igual dejó atrás a Montero. Y no pasa. De brillante. Que nadie aportaba que avanzaba en las instantes. Saludos. De brillante el propio Gustavo García. Y pudo comer el disparo. Mejoraba con los años. Su tiro exterior. John Romero. Crismas. Gira en suspensión. Y los dos puntos. Vieron movimientos. Uy, ya. Ahí la distancia. Crismas. Cuento 3 destacado. Fue tiro exterior. Manejo de las dos manos. Atlético. Se la regresa Montero. Ahora con Rakim. Y la clavó Rakim en Crismas. A ver si da chance. Dota se come la cancha. Ahí se la da Zamora. Consiguió el espacio. Zamora le salió allí. Crismas. Me parecía Clarita que pisó la raya base. Se termina colando. Y falla. Crismas. Pasando de tomar la raya final. Bien allí para Crismas. Bien la asistencia para Juan Guerrero. Rebote. Bueno, Chaudio. Su margen la pintura para Crismas. Crismas. Se te espalda. Salaro. Mastado por Calvino. Lanzo. Crismas juega ante Antony Young. Crismas recibe. Chaudio. Pedro. El pase de pique para Crismas. Luego se rola en Taekwán. Ayer 16. Con Montero durando de 3. Montero dentro para Crismas. Entre 2 se levanta. 37. Fremenda final, señores. Crismas. La manera de tener la estrategia necesaria. ¿Qué sucederá hoy? José Adelino López. Con los minutos finales de este encuentro.